Bienvenidos a la Universidad Favaloro. René Favaloro escribió hace años este libro. Todavía existen jóvenes con ilusiones y utopía. Jóvenes que siguen comprometidos en luchar por la verdad, la belleza y la justicia. Estamos obligados a participar, como compromiso ineludible. Ayudémoslos a estos y aquellos produciendo una reforma profunda en la educación. Se me hizo tarde, perdón. Bueno, una lástima que te perdiste las palabras inaugurales. Perdón. Acá es Anatomía 1, ¿verdad? Tenés que ir al aula 104. Bueno, gracias. El universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Todo se consigue a través del esfuerzo. No crean que va a ser fácil. Hay un compromiso social para tratar de que, a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. ¡No, no, no, no! La verdad es que no se consigue. ¡No, no, no! No, no!